Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Bienvenidos a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y en este video vamos a platicarles acerca de cómo adquirir, cómo descargar totalmente gratis los materiales correspondientes a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y del Taller Intensivo de Capacitación Docente. Es muy fácil, este video es breve y simplemente nos vamos a platicar cómo descargarlo y qué contenido tiene cada una de las carpetas. Bien, este contenido, le reitero, está designado para preescolar, primaria y secundaria. Primeramente, si hay algo que les quiero adelantar, es de que ya tenemos las presentaciones de PowerPoint de las cuatro sesiones para educación primaria. Agradecer al maestro Aliel Cantar el que nos haya compartido estos materiales y bueno, si eres de preescolar o de secundaria, es fácil porque puedes editar el material. De esta manera, tienes para todos y cada uno de ustedes estos materiales que son de mucha utilidad para el desarrollo de la sesión. De esta manera, también comentarles que hemos dividido los materiales por cada una de las sesiones. En la carpeta digital que estás viendo en pantalla, así lo vas a visualizar. Si estás desde una computadora, también puedes ingresar desde un celular, no hay ningún problema. Pero bueno, en la raíz, que es la carpeta que estoy observando en este momento, vamos a verificar que existen las guías originales tal cual. De acuerdo, tenemos las guías originales y en la carpeta de la sesión número uno, por ejemplo, ya tenemos la presentación de PowerPoint y tenemos los formatos de los productos de la sesión número uno en su versión PDF o en imagen, ya lista para imprimir o en su versión en Word para que lo puedas editar. De la misma manera, aparece el video que bueno, ya nos lleva a una actividad de relajación, una actividad bastante interesante que hay que revisar previamente y bien, la presentación, por ejemplo, de la sesión número uno que están viendo en pantalla. Ojo, la van a poder editar una vez que ustedes la descarguen en su computadora. Sale ya descargada en su computadora. Adelante, la pueden editar. Ya tenemos, por ejemplo, si nos regresamos a lo que corresponde a la fase intensiva, que es la carpeta. Vamos a la sesión número dos y de la misma manera, miren, aparece aquí la presentación. Aparecen los formatos para los tres productos ya listos para imprimir. Aquí están en su versión en imagen y también en su versión en Word para que lo puedas editar. Reiteramos, solamente se puede editar una vez que ya lo descargues en tu computadora. Así también como el video de autonomía profesional que tiene que ver con esta sesión número dos. Y de esa manera y esa dinámica estamos trabajando con las diferentes sesiones. Ojo, esta es la sesión número tres. Aparecen igual los formatos, el video y también la presentación. La sesión número cuatro. Ya estamos por concluir lo que corresponde a los formatos. Ya en Word ya están. En un momento más los voy a subir, pero falta todavía con nuestro diseñador para que los vaya elaborando ya en una presentación diferente, mucho más dinámica, mucho más atractiva, creemos nosotros, para apoyarlos a todos ustedes. Ojo, en la sesión número cuatro hay formatos para primaria y secundaria y también aparte para preescolar. Esos sí los tenemos disponibles, sí los van a poder descargar. De esta manera, familia SEA, ya lo saben, en la descripción de este video y en el primer comentario va a estar disponible un enlace para poder ingresar a esta carpeta digital. Y bueno, lo más cómodo, lo más fácil es si le das clic en esta parte donde dice FAS Intensiva, te va a desplegar una serie de opciones y tal cual lo puedes descargar y se va a descargar un archivo comprimido con todo el contenido de estas sesiones. De esta manera, también comentarles que estaremos alimentando esta carpeta. Aún no la hemos concluido. Y vamos a agregar también nuestros cuadernillos, porque tenemos el cuadernillo de preescolar, primaria y secundaria. Seguramente el día de mañana estará listo, esperemos que sí, porque bueno, ya tenemos muchas actividades y de esa manera seguiremos apoyándolos a todos ustedes. Así que si les gusta el contenido de estos videos, suscríbete al canal, deja un me gusta, compártelo en todas tus redes sociales. Y bueno, el día de mañana recordarles que estaremos totalmente en vivo en nuestra transmisión con el análisis de la sesión número 3 de esta fase intensiva de este Consejo Técnico Escolar y del taller. Estaremos el jueves 11 de agosto a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para preescolar, primera y secundaria y tendremos tres sorteos, tres premios para todos ustedes de nuestros materiales. Así que suscríbete, deja un comentario, deja un me gusta para poder participar y comparte eso en todas tus redes sociales. En la descripción de este video también aparecen nuestras redes sociales para que nos acompañen y los grupos de difusión de WhatsApp, en los cuales compartimos muchísima información, datos, imágenes, videos y demás. De mi parte, agradecerles. En este momento es todo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.